Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un jueguecito con la microbee. Muy facilito, muy facilito. Bueno, facilito, facilito. Es este juego que habéis visto. Bueno, juego, pilla, pilla. Esto es muy difícil, pero bueno, ya está. Si ustedes sí que podéis, mejor. Venga, al iniciar, si os fijáis, aquí en avanzado tenéis una cosa que dice juego. ¿Vale? Y ahí tenéis bloque de juego. Por ejemplo, tenéis aquí establecer puntuación a cero. Al empezar, claro, los puntos son cero. Luego, fijar jugador. Eso está también. Juego, debe estar. Ah, no, 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 perdón. Tengo que crear una variable que se va a llamar jugador. Y tengo que crear otra variable que se va a llamar, ¿cómo? En los juegos, ¿qué hay? Un jugador y un enemigo. Entonces, lo primero que hago es fijar el jugador A. Y ahora, en juego, tengo una cosa que se llama crear sprite. ¿Dónde está? Yo no lo veo. ¿Ustedes lo veis? Ah, aquí está. En 2-2 es la posición. Es decir, el jugador te va a salir en el centro. Un sprite es una imagen que representa a un jugador. Entonces, cuando jugáis al Mario, el Mario es un sprite. Animado. En, aquí en juego. Aquí a la izquierda. Establecer puntuación a cero. Luego tenéis que crear las dos variables y al jugador le ponéis, también juego, crear un sprite. Y un sprite tiene cosas que no tienen otros elementos. No es una imagen solo. Un sprite se puede mover, un sprite se puede animar. Lo que pasa es que la pantalla de la microbeam que vamos a animar. Hasta que no terminemos y lo probemos, no lo sabemos. Ah, pues, pruébalo. Lo cargas en la placa y juega, ¿ves? ¿Sigo? Venga. Y ahora, fijar enemigo A. Variable. Fijar enemigo A. Y ahora este es bastante largo. Porque crear sprite que viene en juego... En X. Pero en X e Y va a ser aleatorio. Y los aleatorios están en matemáticas. Escoger al azar de 0 a 4. ¿Por qué de 0 a 4? ¿Por qué de 0 a 4? ¿Por qué de 0 a 4? Porque la pantalla de la microbeam tiene 5 puntos. ¿Vale? Entonces lo va a colocar al malo en cualquier sitio de la pantalla. Ahora, ¿cómo moverlo? ¿Cómo se mueve? ¿Por qué no encuentra el qué? Voy para allá y te lo enseño. Te metes en juego. Te vas para abajo. Y te fijas bien. Es intensiva. Porque si te vuelvas, no lo ponen así. Pero tienes que ir a comerte al otro. Tienes que ir a comértelo. Y es que el rollo es que girar es el botoncito este de arriba. ¿Vale? Girar es este. Y entonces luego le das para adelante o para atrás y puede ir para acá. Al principio va para acá. Si lo gira, va para acá. Si lo gira otra vez, va para acá otra vez. Si lo gira otra vez, va para acá otra vez. Es que es un poco... Como no tiene cuatro botones, pues no... Debería haber aparecido el muñeco nuevo en otro lado. Pues muévelo para moverte encima. ¡Vamos a ver! Voy a terminar y luego jugamos. Es que si no, no vamos a hacer nada. Vamos a ver. Otra vez. Entradas. Cuando presiono el botón A, lo que hace jugador desplazar menos uno. Lo de desplazar tiene que estar en juego. ¿Digo yo? Aquí está. ¿Y qué sprite muevo? Pues jugador, el enemigo no. Y si pulso el botón B... ¿Qué tengo que hacer? Pues en vez de moverlo uno, ¿cuánto lo muevo? Para que vaya para el otro lado. Hola, he hecho una pregunta. Si para moverlo para un lado es uno, para el otro lado... Menos uno. Dos serían dos puntos para un lado. ¿Vale? Y ahora, cuidado. Al pulsar el logotipo, que tiene que estar aquí. Al pulsar el logotipo, girar. Eso tiene que estar en juego también. ¿Qué? Girar derecha. ¿Cuántos grados he puesto? 90 grados. Y spray no puede ser, tiene que ser el jugador. Tú controlas el jugador. Con estos tres, controlas el jugador. Si le da la A lo mueve para un lado, si le da la B para el otro, y si lo gira, lo que hace es destapar para moverse así, destapar para moverse así. Si lo gira otra vez, le das la vuelta, se mueve al revés. Pero es que aquí no se ve, porque es un cuadradito. Tú no ves para dónde está mirando. Si fuera un juego bueno, verías que está mirando para abajo, para arriba. Y ahora la parte del juego más grande es que lo que tiene que hacer cuando pilla al malo malísimo. ¿Qué? ¿Cuál? Lo de escoger el azar está en matemáticas. Porque tiene cinco puntitos. ¿En las dos? En las dos. Si fuera una pantalla más grande, pues tendría más. Ahora, a lo grande que es el para siempre. Para siempre. Vamos a ver. Si yo le voy dando al puntito, se sale de la pantalla. ¿Vale? Entonces tengo que ponerle que sí. Si en el borde rebotar. Si el jugador está en el borde, que rebote. Entonces si vais moviendo y tocáis, lo que se hace es girar para el otro lado. ¿Vale? Ahora, si... Entonces... ¿Qué tiene que pasar si yo llego al malo malísimo? Me pongo encima. Pues eso está en juego también. Si el jugador está tocando al enemigo. Si cae encima. Es decir, si está jugador tocando variable enemigo. El enemigo se ocupa en la misma posición. Lo que hago es eliminar al enemigo. Eso está en juego. No muere nadie. ¿Vale? Es de mentira todo. Eliminar al enemigo. Agregar puntos que también están en juego. ¿Cuántos puntos agregamos? Uno. Y crear un nuevo enemigo. Fijaros. Miradme un momento. Todos. Para crear el nuevo enemigo no vuelvo a arrastrar. Tengo esto ya que crea un enemigo al principio. Entonces esto mismo me vale. Y ya está hecho el juego. Mira. Qué poco tardado. Lo voy a probar. Y ya lo tengo. Y ya lo tengo. ¿Qué es lo tengo que intentar? Pues ya te puedes levantar y ayudar a alguien. ¿A quién no le sale? ¿Alguien no le sale? ¿Te ha salido Akran? ¿Te ha salido? Muy fácil, pero bueno, ya está. Akran. Está tocado. Claudia. Ah, si sabes hacerlo tienes que ayudar a los demás. Esto es Spiderman, pero vamos. Ya lo tienes hecho. Ya lo tienes hecho. ¿Olé? ¿Habéis fijado que cuando gana Dadín? Espérate. Espérate que voy a subir el vídeo. Espérate.